Hola Victoria, bueno, contenta por Tomás y por María que se han llevado el premio esta noche. Bueno, preguntarte qué te ha parecido, Victoria, a toda la actualidad que hay en torno a tu familia. Así te queremos, Victoria, el que entiende, ¿no? El que tenemos que preguntar esos audios de tu abuelo con Bárbara Rey, donde habla también de, bueno, de tu abuela. Es que no veo, es que me voy a caer. Pero nos puedes decir por lo menos cómo se lo está tomando tu familia. Cómo se lo está tomando tu familia, Victoria, cómo está tu abuela. Si os está preocupando en algo. Porfa, chicos, ¿vale? Ya, gracias. Vale, pero solamente cómo estás. Los premios súper bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias, de verdad, va, porfa. Vale, pero solamente dimos eso, Victoria, ¿cómo estás tú? Yo súper bien, muchas gracias, ya está, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Ángela, ¿no? Que es lo importante. Bueno, como me estáis un poco aturrullando, me ponéis un poco nerviosa. ¿Tu familia? Oye, te mandamos un mensaje de Ángela, porfa, en serio. No, a Tomás, a Tomás y a María, porfa, en serio. A tus amigos que se han ido a un premio. Muchas gracias, ya, porfa, en serio. Están maravillosos, ¿no? Solamente eso, Victoria, porfa. Vale. Gracias, Victoria. ¿Y tu hermano feliz con Belén? Ya, porfa, en serio. Ya, María, ven.